Hola fisioadictos y fisioadictas, ¿te han diagnosticado escoleosis a ti, a tu hijo o a tu hija? ¿Estás preocupado o preocupada porque no sabes cuál es el mejor tratamiento? ¿Le estás planteando la cirugía? Pues quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar qué es la escoleosis, qué tipos hay, cuáles son los mejores tratamientos y por qué no deberíamos de preocuparnos en demasía. ¡Empecemos! Bien, para empezar, lo que nos tiene que quedar muy claro es que es la escoleosis, porque muchas personas tienen el concepto de escoleosis como que la palabra ya parece que ya les duele, ya le empieza a doler la lumbar y la dorsal, madre mía que tengo escoleosis. No, la escoleosis no se define como una enfermedad o una lesión en sí misma, la escoleosis se define como una deformidad de más de 10 grados en el plano coronal de la columna, es decir, pues la típica curva en C o en S o doble C o como queráis llamarlo, pero no es en sí misma una lesión, por lo tanto no deberíamos de verla de esa manera. ¿Qué tipos hay? Bueno, pues tenemos la escoleosis congénita que es debido a una malformación vertebral, después tenemos escoleosis derivada de patología neuromuscular, derivada de alguna patología del tejido conectivo, de alguna otra malformación esquelética, pero lo más común son las escoleosis idiopáticas, en adolescentes sobre todo. ¿Qué es una escoleosis idiopática? Pues la palabra idiopática es un término muy chulo y muy pro, que lo único que significa es no se tiene ni idea del origen, ¿vale? Probablemente la mayoría de vosotros tengáis una escoleosis idiopática. Aunque se han hablado de diferentes posibles orígenes, como puede ser un componente genético, metabólico, hormonal, asociado a los estilos de vida, a la falta de actividad física, alimentación, lo cierto es que no se sabe cuál es el origen o lo que causa esta escoleosis idiopática. Por lo tanto, esto ya nos tiene que hacer pensar que por dónde tiene que ir el tratamiento si realmente estamos dando palos de cigo porque no sabemos qué es lo que está produciendo la escoleosis. ¿Se soluciona por sí sola la escoleosis? Bueno, para empezar tenemos que pensar si es necesario solucionarla o no. Si no es una escoleosis muy elevada, a lo mejor tampoco es un problema grande. En el caso de que se tratara de una escoleosis de más de 50 grados de deformidad, esto se valora en una radiografía, pues estas escoleosis suelen no mejorar, suelen ir a peor a razón de un grado cada año y normalmente el tratamiento suele ser pasar por una cirugía. Pero esto es en los casos más extremos porque estamos hablando de una deformidad muy alta. Pero en el resto de casos, de menos de 50 o menos de 40 grados, lo normal es que la escoleosis no vaya más. Cuando una persona acaba de crecer, la escoleosis se estanca y no debe de ir a peor. ¿Es la escoleosis la fuente del dolor que puede tener una persona en la espalda, un dolor lumbar, un dolor torácico? ¿Cómo? Pues la respuesta es no. La escoleosis es un factor contribuyente que puede estar haciendo que algunas estructuras musculares, articulares, estén sufriendo más estrés en la columna. Pero esto no quiere decir que sea la escoleosis el origen de los síntomas, a no ser que se trate, como hemos dicho antes, de una malformación muy grande. El dolor es algo muy complejo que tenemos que verlo desde diferentes aspectos, tanto aspectos sociales como emocionales, aparte de aspectos propiamente biológicos del organismo. Por eso no podemos ser tan categóricos a la hora de decir, le duele la espalda porque tiene escoleosis. No, primero habría que hacer un diagnóstico diferencial, ver si hay alguna otra patología lumbar o dorsal o de cadera que le pudiera estar refiriendo dolor a esa zona antes de echarle enseguida la culpa a la escoleosis y así lavarnos las manos. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Es necesario tratar una escoleosis? Pues sí y no. Depende en gran medida de la edad de la persona en cuestión. Si estamos hablando de una persona mayor, de más de 20 años o 25, que ya ha acabado su edad de crecimiento, probablemente esa escoleosis no se vaya a mover, a no ser que la persona tenga un estilo de vida muy sedentario, que en ese caso la postura sí que le va a empeorar porque no hace ningún tipo de actividad física. Pero si estamos hablando de un adolescente, un preadolescente de 10, 11 años, que todavía no ha pegado el estirón o todavía está creciendo, pues esas escoleosis sí que deberían de ser monitorizadas por el pediatra. ¿Por qué? Porque aunque si es de menos de 25 grados no se les suele hacer nada o nada como una cirugía o ni siquiera poner un corsé, lo que sí que hay es que monitorizarlas para que no vayan a más. Porque en el caso de que vayan a más, sí que se deberían de empezar a tomar decisiones a ver qué se hace o qué no se hace con esa escoleosis. ¿Por qué? Porque a nivel estético y a nivel funcional ya puede llegar a ser un problema bastante limitante. ¿Corsé sí, corsé no? ¿Qué hacemos con este tema? Bueno, primero entender que el corsé es un tratamiento bastante controvertido. ¿Qué quiere decir controvertido? Bueno, que científicamente todavía no hay una evidencia clínica palpable, no se han hecho ensayos clínicos, ni estudios suficientes, ni de la calidad suficiente para determinar que este sea el tratamiento perfecto para tratar las escoleosis que no vayan a cirugía. ¿Cositas que sí se han visto? Bueno, sí que se ha visto que es mejor llevarlo 23 horas que llevarlo 16, pero tampoco se ha comparado a otros tratamientos como podría ser el ejercicio o el no hacer nada. Además, otro aspecto que hay que tener en cuenta sobre el corsé es el aspecto social, porque si para que un corsé, algún estudio habla de que sea algo efectivo, tiene que llevarse 23 horas, eso quiere decir que tu vida ya está limitada porque siempre tienes que llevar el corsé puesto y esto a la hora de la adherencia al tratamiento, de que una persona se ponga el corsé de forma regular, del modo que haría falta, pues puede limitar bastante la efectividad de este tratamiento. Por ello, a lo mejor se deberían de buscar otras alternativas más actuales y mejores para la salud en general y que estén valorando más cosas y tratando más cosas a la vez de lo que lo está haciendo el corsé. Por eso, ahora lo que se está estudiando mucho es el ejercicio. Se ha estudiado tanto ejercicio de core, ejercicios abdominales, como también se ha estudiado el método Scroft y aunque todavía no se sabe cuál es el mejor tratamiento, sí que se está empezando a ver que los resultados de estos estudios son muy prometedores, porque se está viendo que el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico está produciendo resultados muy buenos. Por ello, si tú, tu hijo o tu hija tenéis escoriosis, lo que os animo es que hagáis ejercicio, que no seáis personas sedentarias. Los niños y las niñas o los adolescentes tienen que hacer ejercicio de forma regular todas las semanas, todos los días, por lo menos una hora de actividad intensa, porque esto les va a ayudar en su crecimiento a que a nivel hormonal, a nivel metabólico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, además de mejorar el dolor y mejorar la estructura de la escoliosis. Pues nada, fisioadictos y fisioadictas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado a tranquilizaros un poco en qué consiste la escoliosis, por qué no deberíais de preocuparos en demasía, qué tenéis que pensar si os está empezando a doler la espalda, que a lo mejor no es culpa de la escoliosis, o mejor dicho, probablemente no sea culpa de la escoliosis, sino de otro tipo de factores y que el ejercicio físico y llevar unos niveles de actividad física altos son muy beneficiosos tanto para tu escoliosis como para tu salud en general. Y nos despedimos aquí, fisioterapia para todos, chao.